Los tres fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia son la docencia, la investigación y la extensión. En el cumplimiento de estos fines, la comunicación juega un papel determinante, debe cumplir con cinco principios esenciales, acceso público al saber y al conocimiento, independencia editorial, pluralidad y respeto a la diferencia, respeto del interés público y calidad académica de los contenidos. Como miembros de la Universidad Nacional de Colombia, tenemos el deber de proyectar los resultados del trabajo académico para favorecer la apropiación social del conocimiento y velar por la buena imagen de la universidad y su prestigio. Además, tenemos la responsabilidad de favorecer el desarrollo de la oferta de formación académica, la comunicación de la investigación y la extensión, la divulgación de la cultura, el patrimonio y los eventos académicos, la rendición de cuentas y los sistemas de información digital. A través de su unidad de medios de comunicación Unimedios, la Universidad Nacional fomentará enlaces con los medios de comunicación y con las audiencias. Con el acompañamiento de Unimedios, la Universidad debe generar el tránsito hacia la comunicación digital, aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, a través de productos creados para el entorno digital. La guía de manejo de redes sociales se encuentra a disposición del público. La comunicación hacia el exterior tiene el apoyo de los productos líderes, periódico Unal, radio Unal y televisión Unal. La comunidad universitaria tiene a su disposición las guías de identidad visual para que la imagen de la universidad, proyectada al público, se rija siempre por los mismos estándares. Recuerda que la vocería oficial de la universidad será ejercida, según el tipo de información, únicamente por el rector, el vicerrector general, el vicerrector de investigación, vicerrector académico, vicerrectores de sede y los directores de las sedes de presencia nacional o por los funcionarios delegados oficialmente para hablar a nombre de la institución. Si perteneces a la comunidad universitaria, te invitamos a visitar la página web identidad.unal.edu.co para que conozcas en más detalle la política de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. De acuerdo con la resolución de rectoría número 101 de 2016, la política de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia es de obligatorio cumplimiento y te permitiría comunicarte con la sociedad de una manera más eficaz.